Los grupos en Facebook son una muy interesante opción que nos ofrece esta red social que está a medio camino entre los perfiles personales y las páginas profesionales. Si no queremos hacer una página pero si nos interesa llegar a mucha gente, generar conversación, compartir documentos, compartir cualquier tipo de información, un grupo puede ser una alternativa ideal y además podemos invitar a todas las personas que queramos y podemos también hacer a varias personas administradoras. Para hacer un grupo es muy sencillo, nos tenemos que ir al menú de la izquierda en nuestro perfil personal de Facebook y vamos a hacer clic en donde pone grupos. Una vez que hacemos clic nos aparece un botón de crear grupo, crear un nuevo grupo, crear un grupo nuevo. Vamos a hacer clic en ese botón y aquí lo primero que nos pide Facebook es que le demos un nombre al grupo. Yo voy a poner grupo de ejemplo y aquí es bastante importante fijarnos en la privacidad que queremos que tenga nuestro grupo. En principio los grupos pueden ser públicos, eso significa que cualquier persona puede encontrar el grupo en Facebook pero ya no sólo encontrarlo, que después veremos que también se pueden encontrar los privados, sino ver todas las publicaciones de ese grupo aunque no seamos miembros. Vale, también podríamos ver qué personas pertenecen a ese grupo. Podemos dejarlo así en público porque no nos puede interesar por varios motivos pero también nos puede interesar que el grupo sea más restringido o que sea privado. Si escogemos la opción de grupo privado se nos va a abrir otro menú en el cual se nos pide que elijamos entre grupo visible y entre grupo oculto. Aquí la diferencia es que aunque el grupo sea privado sí que yo haciendo búsqueda en Facebook por palabras clave, sí que podría encontrar un grupo aunque fuera privado. Es verdad que no podría ver las publicaciones, no podría ver quién pertenece al grupo pero sí que podría saber de la existencia de ese grupo. Sin embargo, si el grupo lo hago privado y oculto, solamente yo y las personas que haya invitado vamos a conocer la existencia de este grupo. Entonces aquí no hay una opción mejor que otra, sino que va a depender de nuestras preferencias y de los motivos que tengamos para hacerlo más público o más privado. Vale, una vez que tengamos seleccionadas todas estas opciones, podemos desde aquí mismo, como ven en la parte inferior, podemos empezar a invitar amigos, luego podríamos modificar la portada del grupo y le daríamos al botón de crear grupo. Una vez que tenemos creado el grupo, pues accederíamos dentro de ese menú que vimos antes. Siempre que fuéramos a este menú de grupo, ahí veríamos tanto los grupos que hemos creado nosotros como grupos a los que pertenecen. Así que animo a que proben con la creación de un grupo. Gracias. 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 Gracias.